Si existen sanciones para quienes hacen uso de la pirotecnia explosiva, son infracciones de bando de policía y gobierno municipal de Otompeblanco. Artículo 163 dice que son infracciones contra la seguridad de la población, el detonar cohetes o prender fuegos pirotécnicos y otros similares sin el permiso de la autoridad administrativa correspondiente, indicó la presidenta municipal Jensuni Martínez Hernández. Y es que ante la denuncia ciudadana acerca del uso de pirotecnia en diversas colonias de la ciudad capital, Jensuni Martínez dijo que no somos ni seremos permisivos en temas de salud y en el caso de la pirotecnia no hay tolerancia, sentenció al informar sobre las quejas que han sido recibidas a través de la Yuntatel 072. De esa forma informó que hubo una reunión de mesa de seguridad integrada por la Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en conjunto con autoridades municipales otonenses para coordinar trabajos y mitigar el uso de pirotecnia explosiva y exhortar a que la población evite la compraventa. Y es que, de acuerdo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la pirotecnia se clasifica dentro del artículo 41, fracción cuarto inciso E, que indica que las personas que deseen dedicarse a la compraventa de dicha pirotecnia deberán solicitar a la Sedena el permiso general correspondiente. En cuanto a los permisos del Ayuntamiento de Otompe Blanco, son para fuegos artificiales, juguetería pirotécnica, de luces como las bengalas, chispitas, entre otras, que también reciben el nombre de pirotecnia de bajo porcentaje de pólvora. Enfatizó en evitar el uso de pirotecnia ya que es un tema de salud pública que afecta a personas con algún padecimiento o condiciones de nacimiento que, ante el estruendo, merman sus estados emocionales y físicos, así como también es conocido, las explosiones alteran a las mascotas. Para Notivision, Leonardo Hernández.